En tres palabras, me siento muy alegre, muy agradecido y comprometido. Me siento comprometido con el pueblo de Guatemala y gracias a Dios no adquirimos compromisos. Así es que tenemos compromisos solo con Dios y con el pueblo de Guatemala. ¿Se esperaba esta diferencia? Ya se habían adelantado algo con algunas encuestas, pero la esperaba y les sorprendió. Pues cuatro encuestas diciendo lo mismo. Creo que ya es bastante repetitivo el tema estadístico, el tema promovilista. Pero sí teníamos algún tema de duda porque siempre fuimos claros en decir que una cosa son las encuestas y otra cosa son los hechos. Hoy estamos agradecidos con Dios por su bendición, agradecidos con el pueblo de Guatemala, con el equipo, con el trabajo, con nuestras familias y felices. Señor presidente electo, se da un alto abstencionismo. ¿Qué lectura hace usted de eso? Casi el 50% de la población no salió a votar. Bueno, pues creo que hay razones más que justas para poder comprender ese abstencionismo. Hay una lucha contra la corrupción, hay una baja moral hacia todo lo que es gubernamental. Hay temas de incertidumbre, pero creo yo que hoy tenemos una alta responsabilidad para rescatar la moral de la población guatemalteca. ¿No cree usted, porque algunos analistas consideran que eso resta un poco de legitimidad a un gobierno recién electo? Sí, no podemos negar las cosas que son. Y es por eso que digo que tiene que haber una conducta tan increíble y respetable para rescatar esa falta de confianza en los procesos políticos y democráticos. Presidente electo, se habla de que hay que escuchar a los diferentes sectores para poder entender todas las necesidades de la población. Pero entonces, ¿cómo va la conformación de su gabinete? ¿Ya podrá dar nombres en estos días de quienes integrarán su equipo? Eso ya lo dijimos en el discurso. Tenemos 80 días que nos da el proceso de integración. Recientemente hemos tenido propuestas muy interesantes de un grupo cooperativo de la misma escuela de gobierno y de otros sectores que nos están haciendo propuestas a parte de las 21 meses del trabajo que nosotros tenemos. Todo eso, bendito sea Dios, creo que está siendo muy bueno para el proceso democrático y la representatividad que se vive. El apoyo central del vicepresidente me imagino que va a ser muy importante en el tema también de la lucha contra la corrupción, que es algo que lo tiene marcado el vicepresidente. ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, estamos claros de que Guatemala ha vivido una etapa oscura en su pasado. Nosotros queremos demostrar que nuestro pasado ha sido limpio. De igual manera, queremos trabajar con transparencia y esa famosa comisión de transparencia, activarla de tal manera que dé resultados positivos. Que no sea solo un entrampamiento de lo que sucede en el gobierno, sino que al contrario, que se demuestre que existe la posibilidad de hacer las cosas correctamente. Ahora van a festejar, imagínense. Bueno, todavía tenemos que seguir con un poquito de gira acá con los medios que nos hemos comprometido y que creemos que hay que agradecerle a la población por todos los medios posibles. También tenemos pendiente una conversación con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y posteriormente nos vamos a ir allá a la sede de la Avenida Centroamérica, donde la gente ya está mojada y empapada porque llovió por aquel sector, pero siempre muy anuentes y muy deseosos de celebrar. Y nosotros, pues, también durante la campaña nos pegamos unas grandes asoleadas y empapadas y caminadas con la gente, nuestra gente, y ahora pues hay que celebrar con él. ¿Qué le dice a Sandra Antonio? Bueno, primero, se le agradece el que haya reconocido ya los datos del Tribunal Supremo Electoral, que aún cuando no es un dato oficial, pues ya está casi evaluado el porcentaje que da las tendencias de lo que esto se da. Y, pues, ahora creemos que es momento de llamar no solo a la señora Torres, sino a todo el sector político, a unirnos por una cosa que se llama Guatemala. Nos han hablado del Congreso de la República y yo no veo con temor el Congreso de la República, por el contrario, lo veo como una oportunidad que tienen todos los diputados y el Congreso de reivindicarse con la población guatemalteca y ayudar a recuperar la confianza que el pueblo de Guatemala ha perdido. Yo me siento contento, satisfecho de haber recorrido el país como lo hicimos. Y lucharemos con todo nuestro corazón, como dice, como honor, sacrificio y esperanza, nuestra cura a la bandera y lucharemos porque nuestra bandera hondee eternamente sobre una patria digna. Presidente, una pregunta más. Usted en Publiños nos mencionaba que pediría una reubicación, una distribución del presupuesto. Me imagino que ya en estas semanas, ¿cuáles serían las carteras en las que usted enfocaría o modificaría ese presupuesto de lo que envió el actual gobierno? Todavía está en discusión en el Congreso de la República y precisamente vamos a hacer una petición de que nuestra mesa de economía y finanzas pueda estar en la distribución del presupuesto. Pero nosotros hemos sido enfáticos en las prioridades. Salud, que es lo urgente. Educación, que es lo más importante. Y el fomento al desarrollo de todas las personas que producen. Porque así vamos a ser sustentables cualquier proyecto de nación. Si nosotros cumplimos con eso, definitivamente vamos a poder ver temas de seguridad a la mano, temas de justicia que van de la mano con el tema de seguridad. Y con esa combinación de preguntas, nosotros tendríamos que tener allá por el mes de... no más allá del 15 de noviembre, una propuesta integrada para que tenga todavía tiempo de discusión en el Congreso de la República y pueda llegarse a un buen acuerdo. Gracias a ustedes. Todavía me recuerdo cuando ustedes fueron el primer medio impreso que me entrevistaron. Les quiero agradecer por esa oportunidad. Y les digo por qué. Porque precisamente de esa forma, si trabajan los medios, van a darle oportunidad a la democracia guatemalteca. Felicitaciones y bendiciones. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.